Tus favoritos, dejando huellas en tu pecho Yo quiero saber si es amor otra vez o ilusión Es una obsesión que arde dentro de mí, es pasión Quiero estar contigo, claro que es un pasito Regálame esta noche, yo puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un pasito Regálame esta noche, yo puedo cambiar Y yo te quiero, I need you forever Déjame, besame, yo soy así por tú Y yo te quiero, I need you forever Déjame, besame, yo soy así por tú Yo te quiero, quiero que sepas que Dios es sincero Hoy escribí tu letrero en el cielo para regalarte este 14 febrero Para mí, yo entero Yo te quiero y tú lo sabes Tu vida, mía Eres todo lo camino Eres luz de mi cielo Sé que no vas a dar palabras Te quiero Eres luz que se destellan Mi amor Quiero estar contigo, claro que es un pasito Regálame esta noche, yo puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un pasito Regálame esta noche, yo puedo cambiar Pasito pasito Y yo te quiero, I need you forever Déjame, besame, yo soy así por tú Y yo te quiero, I need you forever Déjame, besame, besame, yo soy así por tú Yo también te quiero Sobre las palabras Yo también te quiero